¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos aquí en la Supermanzana 515, acompañando a los simpatizantes de Morena y candidatos y representantes, para que se haga entender a la ciudadanía que queremos fuera al partido verde, al niño verde. ¿Cómo le ha sido a lo largo de su campaña? Está a todo dar, la gente está respondiendo muy bien, el objetivo de nosotros es informar a la gente que el 6 de julio salga a votar, pero ante todo señalarle lo que la candidata corrupta está utilizando porque el pueblo la está rechazando. Estas son las características de los gobiernos corruptos, que no tienen ellos planes ni políticas sociales para poder generar un bien a la población. Y están ahorita desesperados, haciendo obra pública, prometiéndole obra pública a la población para que tenga una simpatía para el 6 de junio. Y durante tres años no pudo hacer lo que hoy está haciendo en una desesperación la candidata corrupta, que es producto de esa mafia, de esa mafia de cuello blanco, que su política de ellos es el despojo y el empobrecimiento de México. Por eso aquí en Quintana Roo, este grupo de ciudadanos alzamos la voz del pueblo, para que se enteren bien que es la peor opción que tenemos para poder votar este 6 de junio. Y te pongo un ejemplo de su corrupción. Tú en tu sueldo normal, en tu sueldo honesto, en tu sueldo limpio, que trabajas de 6 de la mañana 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo te tardarías para comprar una casa blanca de 100 millones de pesos? 6 vehículos aproximadamente de 7 millones de pesos. Si tú haces una suma muy sencilla, tardaríamos amigos 400 o 500 años para tener esa casa blanca. Pero los candidatos corruptos, la candidata corrupta al amparo del poder y a la mano del cartel de los despojos, sorpresa, en dos años pudo haber realizado ese atraco al pueblo de México. Y lo más lamentable, amigo, lo que ocasionó el Consejo Coordinador Empresarial, que le señala que no es posible, que el síndico, el síndico que ella propone, que su papel fundamental del síndico, es el representante legal del ayuntamiento. Y lo más grave, lo más grave, es el que vigila el funcionamiento de la hacienda pública. Y el síndico es nada más ni nada menos que Pablo Bustamante, el jefe del cartel del despojo. Esos ciudadanos no lo pueden permitir. Y si esto todavía dices, oye, voy a votar por ella, ya estaríamos terribles. ¿Qué te decimos los morenistas y simpatizantes? Que este 6 de julio hay que cimentar la cuarta transformación apoyando a los diputados federales. Pero a la presidencia municipal no apoyes la candidata corrupta, apoya al que en tu corazón te late, pero menos a la corrupción, porque el único responsable el 6 de julio vamos a ser los ciudadanos. Recientemente cambiaron al líder estatal de Morena. ¿Han tenido la oportunidad de platicar con él? Mira, esa es una parte muy importante que me gustaría mucho que aquí el amigo Basilio fundamentara en ese aspecto. Mira, reforzando lo que decía mi compañero Juan Carlos, el presupuesto anual que ha tenido el ayuntamiento de Benito Juárez durante estos tres años es aproximadamente 4 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de 12 mil millones de pesos de presupuesto y durante estos tres años no se ha hecho absolutamente nada de obra pública. Inexplicablemente durante el COVID se aumentó el presupuesto en más de 700, 800 millones de pesos. Supuestamente para apoyar a la gente, supuestamente para obras de beneficio directo a la gente por el tema del COVID, pero no hemos visto absolutamente nada. Es decir, estamos hablando de 12 mil millones de pesos en estos trienios que ha estado bajo el control de precisamente el jefe de jefes que es Jorge Emilio y no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde está la contraprestación que recibe el ayuntamiento de Benito Juárez? Ninguna. La ciudad está realmente como si estuviéramos en zona de guerra. No es posible que el primer destino de México tenga estas carencias con un presupuesto arriba de 12 mil millones de pesos. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a continuar con esto? Eso es, hay que reflexionarlo. Ese es por un lado. Y por el otro lado, lo que comentabas precisamente de la renovación de la dirigencia. Mira, nosotros estamos a favor de la legalidad. Aquí no hay absolutamente nada personal. Si tú te das cuenta, te estamos dando datos objetivos. En primer lugar, el estatuto es muy claro. El estatuto establece que nadie que haya ido en contra del pueblo. Es claro, puede ocupar puestos de dirección dentro del partido. Y mucho menos ser candidato. Y mucho menos si tiene alguna averiguación previa. Lamentablemente, por el tema de lo que pasó el 9 de noviembre, donde algunos reporteros salieron heridos, hay averiguaciones previas en contra del propio dirigente. Y eso lo inhabilita para ser dirigente, porque tiene una averiguación previa y no puede ser que ahora sea dirigente de Moreno. Y más aún, el delegado tiene también, obviamente es candidato y también lo inhabilita. El problema que estamos viendo aquí es un tema de legalidad. No se puede estar violando los estatutos de esta forma. Tan evidente. O sea, ya no lo esconde. Ahora es más que evidente. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada personal con ellos. Lo único que queremos es que se respete la legalidad del partido, que se respete el Estado de Derecho y eso no lo están haciendo. Uno, porque el dirigente actual tiene averiguaciones previas por el tema de lo que pasó con los periodistas, los balazos y todo lo demás, la represión que sufrió. Y en segundo lugar, el delegado, obviamente es candidato y también lo inhabilita. Como puedes ver en conclusión, se está rompiendo el Estado de Derecho, se está rompiendo la legalidad y se está rompiendo los propios estatutos. No podemos estar violando sistemáticamente nuestras leyes. Muchas gracias. Los amigos de Cancún Channel, estas fueron las palabras de los representantes de Moreno aquí en Minito Juárez. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contrapuntonoticias.com. Nos vemos en una próxima emisión. Y para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna.